Pero dígame usted, en este libro que ha encontrado que considera que es ilícito, ilegal o denunciable para fomentar, como han hecho desde su asociación... ¿Es el libro? ¿Has leído alguno de mis libros? Mire, le voy a decir una cosa. ¿Has leído alguno de mis libros? Me deja contestar. No pensamos desde el colectivo, no pensamos desde el colectivo, colegas, ni de ningún homosexual de España, darle un céntimo para leer la basura que usted nos trae a este país. Usted ha traído basura y la está vendiendo. Y eso no lo vamos a permitir. Eso no lo vamos a permitir. Porque usted tiene 34.000 personas que se han suicidado en su país. Señor Checa, una pregunta me parece razonable. Si no se han leído el libro, ¿cómo saben que es basura?